35 mártires que son los dos días de la revolución que se inició aquí en Gómitos Palacios y que la vuelta de los años parece que se han olvidado sobre mi pensamiento y en mi tristeza que han nacido recuerdos amargos en la laguna de entonces, cuentan los viejos que antaño 35 mártires 35 mártires 35 mártires 35 mártires Bueno se habían pasado los días del centenario de la independencia que la gente estaba muy atenta y nerviosa por lo que dijo Madero en su libro que servía San Pedro los ricos se reían y decían que estaban locos 6 años no estamos en Perú ya no los aportamos, era ese Porfirio Díaz maldito que reían, Perú atacar era tu gente con la mía, y luego más palacio mi rancho, estado de Durango que es tierra de valientes 35 héroes les hicieron frente a los 200 dragones de corona excelente y a Gómitos Palacios lo representa el de Estereira y donde lo planearon fue la casa del señor Dionisio Reyes pa' que lo sepa mi gente sí señor 5 martires 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 algod cucin a jour 6 martires 5 martires 6 martires 7 martires 6 martires 5 martires 6 martires 7 martires 5 martires 5 maldito 6 martires 9 min trav fouta esa noche solo ladridos de perros escucharon esa noche solo ladridos de perros escucharon esa noche los covedos se fueron hasta llegar a espaldas de la cárcel que estaba en la esquina de Morelos y Patrón, Gregorio García y Evita Sorrea se fueron a esconder pa' que nadie los vea y que conoce la balacera parecía ramadera y verdad y de los de nosotros hasta lograron darle después de la batalla le preguntaron al coronel contrario peleó contra valientes o peleó contra cobarde no señor yo lo reconozco no fueron muchos pero si fueron muy muchos 35 más ladridos de perros escucharon esa noche los ladridos de perros escucharon esa noche al coronel florentino lo asesinaron solo por decirles yo no soy de Torreón ni tampoco soy el herro por eso yo grito que dios los palacios rancho estado de Durango caitecito martiré los ladridos de perros se lucharon esa noche los ladridos de perros se lucharon esa noche su ladridos de perros se escucharon esa noche que dios los ladridos de perros se lucharon esa noche su ladridos de perros se escucharon esa noche un té el Durango comenzó como aquel revolucionario trajo aquella escopeta